Buenos días a todos, hoy día nos hemos despertado muy temprano y nos ven con la cara aquí porque nos vamos de viaje, así que acompáñennos Ya estamos camino al aeropuerto, eran las 5 de la mañana y estábamos entrando Muy emocionados de poder viajar juntos nuevamente y con muchas ganas de ya subirnos al avión Bueno ya llegamos aquí al aeropuerto, vamos a hacer nuestro check-in ¿Tienes hambre? Me gusta Antes de embarcar, su desayuno sabroso, su juguito y su pancito, así que estamos esperando allí Bueno, este viaje es especial porque no voy a Tumbes desde que nos quedamos varados con Sheila que fue justamente cuando todo explotó, todo lo de la pandemia y nosotros regresamos aquí a Lima un 15 de julio del 2020 Después de haber estado en mi casa en Tumbes como dos meses de haber compartido con mi mamá y desde ese momento ya no la he visto y después vino lo de Chile, así que me fui a Chile y la vez pasada que vine un ratito a Perú, que fueron dos semanas, no pude ir a Tumbes a visitarla así que ahora sí, después de un poquito más de un año, bueno un año y días voy a estar con mi mamá después de tiempo vamos a visitarla y también aprovechando que se viene su cumpleaños vamos a estar por ahí con Shea así que nada, ahorita ya viene el desayuno después de desayunar, por fin llegó el momento de embarcar ya estamos en nuestros asientos para irnos a Tumbes ya en Tumbes vamos a aprovechar en hacer todo el turismo que quisimos hacer el año pasado y no se pudo por la pandemia después de una hora y media de viaje por fin estamos en Tumbes bueno hemos llegado, gracias a Dios, sanos y salvos ya estamos aquí en Tumbes así que hemos llegado hemos llegado después de un año y unos días salimos de aquí el 15 el 16 estamos retornando un día 29 ahora sí, ya nos vamos rumbo a mi casa bueno ya hemos llegado a Tumbes estamos aquí en mi casa y por acá está mi mamá más saludos a la cámara estamos en Tumbes y esto que ven ustedes atrás ese Cristo grande se llama el Paseo Jerusalén aquí está Sheila estamos saliendo dando una vueltita este es el Paseo Bolognesi y el Costamar centro comercial ahí está Bolognesi ya nos cambiamos de la ropa de frío a nuestro outfit de verano para agarrar un poquito de color estamos llegando a la plaza de armas de Tumbes hemos venido de Tumbes a esta hermosa ciudad porque queremos cantar de ese pueblo sus costumbres porque queremos cantar de ese pueblo sus costumbres la catedral San Nicolás de Tolentino ahí está Cheila ahí está la bandera del Perú y la bandera de Tumbes después de un año la concha acústica de Tumbes y esta es la bandera de Tumbes esta es la concha acústica de la plaza de armas de Tumbes donde se muestra el intento de ingreso de los españoles hacia Tumbes por medio de los manglares de Tumbes y esta cara que vemos aquí es del cacique Chilimaza Chilimaza así se llama que fue el cacique que no permitió el ingreso de estos españoles por los manglares de Tumbes los manglares de Tumbes se encuentran aproximadamente a unos 25 minutos de la ciudad y son estos más o menos así son son unas plantas que están en el estero de Puerto Pizarro desde el estero de Puerto Pizarro y llegan por toda la costa del océano pacífico hasta Panamá si no me equivoco y hay los hormigueros hay colibríes hay pelícanos hay lagartos y todo aquí se muestra toda la fauna de Tumbes ¿no? el monoullador los tigrillos y todo eso de eso se trata esta concha acústica y desde aquí tenemos esta hermosa vista a toda la plaza de armas con la iglesia San Nicolás de Tolentino ahí al fondo el paseo la municipalidad de Tumbes y la bandera tumbesina y la bandera del Perú estamos con un cielo hermoso despejado el sol con unas nubes ahí muy lindas hermoso con unas nubes con unas nubes y la bandera con unas nubes y la bandera con unas nubes y la bandera de Tumbes con unas nubes y la bandera con unas nubes con unas nubes y la bandera